¿Cómo coleccionaste las cartas de Yu-Gi-Oh? Me gustaba coleccionar diferentes cosas, siempre fui de coleccionar. Ese tipo de cosas, detalles pequeñitos como de ay, tengo 200, 300 pesos para ir a la tienda a comprar fichas, pues no sé, era chévere y pues cuando uno destapaba las fichitas como el olor de las fichas nuevas, cositas así, o por ejemplo también me gustaba mucho coleccionar cartas de Yu-Gi-Oh, ya destapar sobres era como la felicidad. Mi interés en la programación va dirigido principalmente a orientarlo hacia mi futuro profesional, yo actualmente estudio ingeniería de petróleos. Tengo la certeza de que por medio de la tecnología, de la programación, de la inteligencia artificial, de varias herramientas que proporciona la programación, se pueden optimizar muchas cosas y muchas actividades que se hacen hoy en día en los campos que permitan pues elevar la producción del país y ponerlo a un nivel más competitivo. La principal enseñanza que considero que me ha dejado la misión TIC 2022 ha sido la persistencia. Con esto de la virtualidad es un poco fácil uno caer de pronto en no, no hago las cosas, igual esto queda grabado o lo dejo para luego. Y a ellos siempre les he dicho, no es que uno tenga que ser un 10 en todo, pero si uno de los mejores de su estudio, de su carrera y que luchen por lo que ellos quieran. Todo esto va muy relacionado con el poder tener cierto nivel económico que me permita brindarle a mi familia aquellas cosas que ellos quisieran que de pronto digamos ahora uno no les puede brindar, digamos en una fecha especial poderles llevar a mi mamá a mi papá a algún paseo en sus cumpleaños. El legado de mi hijo es pensar en un futuro, pensar en que quiere ser alguien en la vida. ¡Gracias!